Agüita Pa' los tiempos yo no quiero que le traigan desatino en mi soledad Ángel divino yo no quiero en mi camino fatalidad Cuando veo el cielo que se está nublando Cuando veo el cielo que se está nublando Agua que va a caer Agua que va a caer Mira que se está nublando la cosa otra vez Agua que va a caer Norte claro, azul oscuro, aguacero seguro Agua que va a caer Con sentimientos tromboranguero Pa' que va a caer Sentimientos bonitos y sentimientos de rumbero Pa' que va a caer Ahí Que se cae Oye Y no te mojes Quédate en la rumba aquí con tromboranga Quédate en la rumba aquí con tromboranga Quédate en la rumba aquí con tromboranga Ya se cae Con sentimientos que se está nublando la rumba aquí con tromboranga La rumba aquí con tromboranga La rumba aquí con tromboranga Ya se cae ¿Cómo? Conversa, conversa Joaquín, Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín Oye, yo no quiero malos ratos Ni desatinos, déjame taparme Tápate que está cayendo un paro de ar Que la rumba está buena No pares ahora Ven conmigo a tromboranquearte Tápate que está cayendo un paro de ar Tápate que está cayendo, está cayendo Una gotica de lluvia Parece que va a llover Tápate que está cayendo un paro de ar Tápate mamita que va a llover No te traigas el paraguas Quédate en la rumba conmigo mujer Contra morrata Ya tú sabes Ajá Esa tropa Parece que está lloviendo Y que la rumba va a empezar a arder Para que quiero paraguas Yo no la quiero Quédame mujer Que no me traigas nada No quiero el paraguas Quédate conmigo mujer Para que quiero paraguas Yo no lo quiero Quédame mujer Si la rumba está buena Quédate aquí morena Quédate conmigo Para que quiero paraguas Que no lo quiero Quédame mujer Oye Bójate conmigo en la rumba mulata Quédame mujer Que ahora que se forma buena La rechonata Si ya me mujer No te traigas el paraguas Quédate conmigo bailando Si ya me mujer Que ahora que está sonando Estamos tromborangueando Si ya me mujer Pero que ya me mujer Oye Ya tú sabes Contra moranga Quédate en la rumba Y mógate Quédate en la rumba Quédate en la rumba